Música 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 Se dice que hace mal, con un sacado chalice espiritual Mejor que escucho lo que dicen las voces, no me ibas a tomar Me han tratado como criminal y ahora quieren negociar El familón ya escucha esto, daña medicina ancestral para vida espiritual Sacado chalice más respeto, yo sé que a ti te controla, me Que te paga, me financia a los colectores Y las noticias de córra, me, tú, por la vida Es jamás ha sido reír ustedes Si tendencia también, controlada y manoseada Respecto sin bimar, llamada democracia, con política Ética, diputita, pues no hacen matemáticas Lo digo en forma énfática, pues te nubeas ni mitas Si tendencia también, controlada y manoseada Dustinotion y bimar, llamada democracia, con política Ética, diputita, pues no hacen matemáticas Lo digo en forma énfática, pues te nubeas ni mitas ¿No crees que las vistas siguen dopo sus milen pandillas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!